¡Vamos, Maríapuja! ¡Esparón! ¿Has escrito tu lista de obsequios de Navidad? Porque a Comedys ya están llegando. Este diciembre, South Park, nueva temporada. No puedo quitarle el fándwich. ¡Vente con el pie en el rostro! Comedys Central Stand-Up, episodios estrenos. ¡Buenas noches! Comedys Central Bloopers, episodios estrenos. Vas a ver tantos golpes que no te va a dar tiempo de reírte de todos. Especial Amy Schumer, Nasli Sex Star. This seems bad. It's not amazing. Semana de Roasters. Say what? Lip Sync Body. Tus episodios favoritos. Check it out. Las mejores películas. Claro. Kevin, ese no es de verdad. Perdón. Sabemos que no es lo que pedías, es más. Disfruta diciembre en Comedys Central.